Tecachi poniendo cámara en los pampas de Cataleya, Anuel basura, Yailin basura, la mamá de Yailin basura, Emma son todo basura, por permitir una mierda así, y oye por qué tú llevas a Tecachi a la justicia, di que porque te dio un estrellón, en vez de llevar a Tecachi a la justicia por eso, por eso yo sé que ustedes son una basura todo, y di que Anuel es, ya que dicen que Anuel es el papá, que yo no creo que sea, y si lo es, tampoco lo es, son basura, loco, tú sabes lo que es eso, lo que es que tú ponen una cámara en unos pampas de una niña, loco, niña de dos años, usted es un pedófilo, aqueroso, basura, y le voy a decir algo a usted, mi hermanito, o mi hermanita, si usted sabía eso, y usted no hizo nada por su niña, a usted, es que yo no sé ni qué decir, manito, dejen ustedes en los comentarios, qué ustedes le harían a una basura que le haga eso a una niña suya, una niña que no se sabe defender, y no me digan que fue de Iquela, no, eso fue adentro de la caja de los pampas, mire, mire, maldita, loco, que no, óyeme, que no, óyeme, tú no puedes ponérselo en los panties, en el toto de ella, mejor, y no en la vaina de la niña, póngaselo en el culo de ella, y no en los panties, en los panties.